carretes de eso ni más ni menos va el tema de hoy de carretes madre mía pues me he subido todos los que principalmente utilizo aunque tengo uno que ya está jubilado de los que me acabo de subir hablemos de carretes lo primero que quiero decirte antes de empezar con el vídeo es que yo no soy ningún experto en carretes de hecho con alguno de ellos llevo muchos muchos años no entiendo de shimano estela ni de daigua su pinga la madre ni de nada yo simplemente me compro los carretes por tamaños por estrategias varias que yo tengo en mi cabeza según la funcionalidad y ya y me van estupendamente así que yo voy a compartir con esto esa sabiduría que me ha dado la vida poco más eso sí algunas cosas seguro que te serán útiles vamos a empezar con esto pero antes quiero recordarte que puedes suscribirte claro que sí únete a esta familia más de 25.000 ya tú puedes ser uno más únete a nosotros aquí te esperamos con los brazos abiertos vamos a ello hola crack ens aquí estamos de nuevo claro que sí vamos y hoy hablamos de carretes ni más ni menos que de carretes un temita que no he tocado hasta ahora sencillamente porque no soy ningún experto en esto más bien soy bastante soy noob un poco loser en este campo la verdad es que de carretes entiendo relativamente vale me fijo mucho sobre todo por ejemplo en el tipo de bobina que tienen este por ejemplo como veis está completamente a estrenar este va a ser el nuevo carrete de la rock y finesse para rock fishing un carretito mil que le voy a poner también el nuevo trenzado que ya os mostré en el unboxing del último vídeo este irá con este así se van a fusionar después este es el otro carrete que está utilizando para rock hasta ahora fijaos que hay una diferencia sustancial entre uno y otro ya que uno es un 2000 y el otro es un mil veis la bobina la anchura por eso me gustan normalmente los carretes un poquito más grandes incluso para técnicas como rock fishing un 2000 que es algo un pelín sobredimensionado me gusta me gusta usarlo porque bueno me da más capacidad de hilo que bueno en principio para rock fishing tampoco es que haga una gran falta tener mucho hilo metido en el carrete pero nunca viene mal y luego este carretito por ejemplo esto es un 5000 que está ultra desgastado fijaos que ya no tiene ni letras está torcida el pick up está torcido demasiado bajo no os confundáis todavía funciona y lo que es importante que es esto sigue estando bien pero el pick up está muy mal ya esto está fatal también bueno este está jubilado ya ya lo he sustituido por uno un poco más pequeño un 4000 un 4500 o 4000 era ese que ese si va fino fino que es el que estoy utilizando para hacer spinning medio y un poco pesado también y bueno le tengo cariño a este carrete este ha sido uno de los que ha sacado dentones y muy buenas piezas tanto desde embarcación como desde costa y este es el de como habrás imaginado rock fish te imaginas esto para rock fishing dios te revientas la mano sólo de lanzar una o dos veces la muñeca pesa como 400 gramos medio kilo cuánto pesará esto tío brutal bueno qué puedo decirte calypso x 7000 es un 7000 aunque yo creo que esto del 7000 este está un poco regular de calculado el 7000 yo creo que esto es algo más grande pero bueno me lo compré hace muchos años es de la marca tenax llevo el hilo que os comenté cuando hablé de hilos hace unos vídeos atrás el c el mcs como se llamaba el el que era rainbow el omega rainbow ese omega rainbow bueno pues es en el 0 25 lo llevo aquí metido increíble cracks increíble increíble en serio fijaos está un poco vacía la bobina si os fijáis bien veis que está un pelín vacía le cabe más hilo pero es porque bueno con el tiempo he ido cortando y dejando lo de abajo como hilo renovado y es un hilo que puse este ya hace un par de años pues todavía no se parte haces un nudo y tiras es un 0 25 aguanta brutal brutal hablemos de los carretes yo os recomiendo siempre que busquéis un carrete que se adecue a la caña obviamente pero si por ejemplo hablando de rock fishing rock 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 fishing unas cañitas tan finas requieren de carretes adecuados pero si os vais un pelín por encima un pelín os dará la ventaja de que en un momento dado sobre todo si la caña de rock lo admite en cuanto a señuelos un poquito más pesados pues poder pescar de otras maneras no necesariamente pues con artificiales o cebos que sean siempre de un peso x sino que podemos ir un poquito más allá entonces esa extra de potencia en el carrete vendrá bien por las posibles presas que puedan venir de ahí que yo instalará un 2000 este ni más ni menos que sigue funcional y va genial así que este se va a ir a la ron thonson que es de equin 3 15 gramos y el 1000 este se quedará con la rock y fin ese qué finito va ahora está nuevo nuevo que es de 1 a 10 gramos la rock y fin ese y le pega más aunque no me gustan mucho las bobinas tan estrechas lanzan menos y en el equipo de rock que por norma utiliza señuelos muy pequeños ya de por si no lanzas mucho entonces bueno está siempre eso ahí pero lo haremos funcionar bien luego está el tema de para spinning medio y spinning pesado yo usaba para tanto spinning medio como spinning pesado el 5000 este que me ha dado muchas capturas muy grande 5000 ha cogido de todo iba bien era más que suficiente este carrete pero bueno digamos que es un pelín sobredimensionado para spinning medio ligero que también para ligero alguna vez lo usé y también es bueno para spinning pesado está bien sin embargo el que he puesto ahora es un pelín corto el 4000 que he puesto ahora 4500 cuando hago spinning pesado y se nota la recogida en grandes fondos desde 50 metros 60 metros con señuelos pesados de 150 gramos o así hostia pues parece el carrete recoge bien pero si llevo un pez que tira vale que cabecea y tira ya no no da la atracción y se nota pero bueno me está yendo bien así que de momento como yo spinning pesado raramente lo hago y cuando voy a pescar a fondo es muy esporádicamente en plan ahí a los cabrachos o otras cosas que vamos ahí con en chicos muy pesados y bla 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 en fin como vamos pocas veces a eso me vale lo tengo puesto en la daigua pro caster de esa era una que iba de que iba de 20 a 120 gramos puede ser la acción una acción súper amplia pero bueno es un palo la caña es súper rígida me encanta pero la acción que tiene de punta es una pasada y hasta ahí el tema de eso del spinning pesado porque tampoco es que no puedo hablar ya os digo yo de carrete no es que entienda mucho pero os puedo dar algunas recomendaciones e ideas por ejemplo cuando llenamos un carrete de rock fishing nuevo que hay que hacer lo primero de todo es calcular fijaos esto es un mil vale y aquí siempre te pone unas medidas más o menos en el que te dice cuánto letra le entra de hilo en un mil por norma general entrarán es que te puedo decir mira en este 2000 también te lo especifica mejor incluso mira en este 2000 le caben de un 0 20 220 metros de un 0 20 le caben 220 metros lo que significa que de un 0 10 le caben 440 matemáticas simples cracks entonces yo le voy a meter un 007 al 1000 que le caben aproximadamente en esta bobina pues 108 170 de 0 20 entonces de 0 10 me caben unos 300 y pico y del 007 pues me caben como 450 o así más o menos entonces aquí tengo 300 metros vosotros creéis que yo le voy a meter los 300 metros no y ahí va una recomendación cracks lo primero que se hace en el 2000 este aunque no lo parezca está hecho así y en este 5000 también lo hice igual aquí hay doscientos y pico metros del cero veintitantos de trenzado lo que se hace es metel metel a lazo cubano hermano lo que se hace es meter primero un poquito de nylon se le mete un poquito de nylon de un grosor pues no excesivo quizás se le mete un 0 20 por ejemplo 0 25 yo tengo nylons digamos de estos basurillas de ese grosor le meto a lo mejor pues 20 metros o así ya llena bastante y luego así del hilo fino te van a caber pues la mitad a lo mejor 150 metros es decir cómo saber cuánto meter muy sencillo si sabes que más o menos la bobina te da para llenar lo que tienes que hacer es si tu bobina es de 300 metros por ejemplo y dices no con 150 me basta para rock fishing y sobra que tienes que hacer meter aproximadamente del hilo que sea que vayas a meter la mitad de la bobina llenas aproximadamente dices bueno ahora creo que ya llevo la mitad del relleno pues entonces ya cojo empato empato vale papá empato los dos hilos y ya empieza a meter el nuevo cómo llenar bien la bobina si no tienes los aparatos que yo no los tengo correspondientes coges la bobina coges la bobina sacas el hilo que finito es lo empatas al relleno tiras la bobina esta obviamente que el hilo ya fluya ok a un cubo o barreñito con un poco de agua normal de agua del grifo bueno previamente tienes que haber pasado el hilo por una caña ok por una caña que tengas por ahí corta que estén bien las anillas por favor porque si no vas a deteriorar el hilo al paso y metes el carrete no con el relleno que tenías empatas aquí a esta altura más o menos coges y haces el nudo ahí de empate papá pasado vuelvo a repetir el trenzado por la caña a la inversa no lo pasamos a la inversa o puedes pasar el relleno por toda la caña lo sacas empatas el trenzado y luego coges y tiras la bobina está al agua del cubo un cubo con un poco de agua basta no importa que aquí de hecho si es un cubo que es más alto mejor porque así no puede salirse la bobina no salta tampoco y gira sobre sí misma en un mismo eje en un mismo punto de ahí el cubo y su utilidad y que tenga agua tiene sentido porque así ayuda a que se mueva todavía menos aunque salpique un poco por eso si el cubo es un poco más alto mejor para que no el agua que salpique no salga fuera cuidado con el roce de los bordes con el hilo cuando estéis llenando vale una vez ya hayáis hecho el empate y tal y habéis pasado por las anillas de la caña que os recomiendo además como esto está puesto en la caña tú puedes coger te puedes ir más arriba dejar el carrete enganchado en la caña coges directamente la caña desde más desde más arriba con un trapo coges la caña y el hilo que no toque la caña de manera que ya va un pelín más forzado y imaginemos que yo en vez de coger el carrete estoy cogiendo la caña el carrete está más abajo pues recojo notarás presión porque la mano que está agarrando y el hilo y la caña aquí arriba pues está sujetando el hilo mejor de esa manera se aprieta el hilo ya vas haciendo una cosa muy importante que es ajustar bien todas las vueltas y todo el hilo en la bobina y después y esto es un truco muy muy importante que ya os he dado algunos de vosotros que me habéis preguntado es que me pasa david que se me hacen pelucas cómo solucionarlo coges el carrete da igual cual sea de raw fishing de lo que sea y se lo metes a una caña lo más larga posible de surf casting de lanzado obviamente lo pones pasas el hilo pones un plomito 50 a 100 gramos fun los primeros lances con calma por favor fun 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 y hasta que ya lleves 30 a 40 lances y los últimos 10 o así a todo lo que dé el lance para poder sacar el máximo posible de hilo y luego recogerlo desde a tomar por saco de donde lo han lanzado apretando así cada vuelta y ahí tienes el truco obviamente ir a hacer esto en una zona donde no haya arena en una zona libre de arena en un espigón y si no te queda más remedio que ir a una playa pues intenta que el plomo y el hilo no te rocen en ninguna zona donde pueda tocar arena ok para que no se meta dentro de las vueltas de más abajo de hilo ninguna virutilla y ya está y así se aprieta muy bien muy bien muy bien el hilo en un carrete y así pues harás menos pelucas y luego la otra recomendación que te doy para no hacer pelucas es no pesques si el viento es de lado si te viene el viento lateral no pesques así porque vas a liar muy fácilmente te van a salir pelucas muy fácilmente sobre todo cuando es nuevo y recién puesto el hilo eso pasa lo mejor es en la espalda o de frente si te viene de frente también puede ser que hagas pelucas muy probable también lo mejor con el viento en la espalda o sin viento o si aún y así por tu huevo vas a pescar porque tú quieres pescar muy bien pues procura lanzar suave con cuidado lances con el señuelo cerca de la punta que deja colgando un poco así el señuelo aunque no sea lo suyo porque no siempre es lo suyo depende del señuelo pero de esa manera y con un lance suave no vas a lanzar muy lejos pero no vas a hacer peluca que es de lo que estamos hablando en fin cracks hasta aquí mi aporte sobre surf casting no puedo decir mucho más simplemente que procuréis rellenar bien de un hilo grueso primero la primera capa del de la bobina y luego meterle un 0 25 o algo así es suficiente por norma general ya ves a este le caben del 0 25 como 600 metros claro no le voy a meter 600 metros es un ridículo es absurdo depende de lo que quieras hacer pero vamos no porque no quiera meter 600 metros de hilo sino que de él el hilo del 0 25 pues le meteré a lo mejor 300 y el resto es relleno y quiero que esté siempre es una cosa clave cracks es llenar las bobinas siempre hasta el borde hasta el borde fijaos veis hasta el borde de la bobina no de aquí abajo no de aquí abajo recordemos que no es hasta este borde sino entonces sí que vais a hacer pelucas y poco más hasta aquí mi aporte con los carretes espero que te sirva si es así como siempre dame un buen like ese pulgar arriba es importante me viene muy bien ayuda mucho y me voy a despedir te mando un beso no dos mejor muy fuertes nos vemos pronto cracks adiós